Es su identidad, Radio Nacional, Radio Nacional, Radio Nacional, Radio Nacional, Radio Nacional, Radio Nacional, donde nadie más llega. Esto es Nacional Deportes. ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy pero muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Radio Nacional Deportes. Arrancando una nueva semana en el mes de abril, el mejor mes de todos porque es el mes de mi cumpleaños. Estamos aquí nuevamente en una nueva edición del programa donde Sporting Cristal ganó, donde Sporting Cristal continúa siendo líder, donde ganó Universitario, donde ganó Alianza Lima, donde ha sido un fin de semana donde los grandes han podido mantener su ventaja en la parte alta de la tabla. Hay que decir también que, a ver, se viene semana de Copa Libertadores. Vamos a transmitir, por supuesto, nosotros lo que será la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, a nivel nacional, a través de Radio Nacional, por supuesto. Estaremos con los partidos tanto de Universitario como de Alianza Lima. Además, hay que felicitar a María Luisa Doik, que clasificó a los Juegos Olímpicos 20-24. ¿No ha venido Valderrama hoy día? ¿No viene? ¿Está en su casa? Ah, está por ahí Valderrama. Ah, está por acá. Y el día de ayer fue un día clave, ¿no? Un día importante. Se acabó una era. Se acabó la era del jefe tribal, de Roman Reigns. Cody Rhodes es el nuevo campeón de la WWE Champions. Es el nuevo Universal Champions, luego de más de mil días de reinado de Roman Reigns, en un WrestleMania espectacular, con la presencia de La Roca, del Undertaker, de John Cena, de CM Punk. Salieron todos, salieron todos los muchachos. Y lo cierto es que se acabó la era del jefe tribal. Me tenía harto, la verdad. Y se acabó la era del jefe tribal con un silletazo a Seth Rollins. Como comenzó todo en aquel 2014, con la traición de Seth Rollins. Bueno, Seth Rollins fue atacado por una silla. Roman Reigns decidió atacarlo a él. Perdió la oportunidad de hacerlo con Cody Rhodes. Y de American Nightmare, es el nuevo campeón de la WWE. Yo sé que la gente que me escucha dice que habla este loco. Pero yo sé que les he tocado la infancia. Ayer, la verdad, en la noche, volví a recordar mi niñez. Cuando yo veía la lucha libre y la verdad que fue espectacular. Pero como no todo puede ser bueno, está de regreso Vicente Cisneros. No, no, es un placer que se sume nuevamente Vicente. Luego de una semana dura. Hay que decirle a la gente que se cuide, ¿no? La verdad que tengo un par de amigos que también están enfermos. Un abrazo para el señor José. Que me enteré que su hijito también ha tenido un tema con el dengue. Así que un abrazo para él y para su hijito, por supuesto. Y una pronta recuperación. No tuvo dengue, estuvo mal de los bronquios. Pero me dice que ha venido recargado. Me dijo, hermano, ya que he venido, pero con todo. Pero claramente tiene como para dos meses que no va a hablar de faltas ni de nada por el estilo, ni de tardanza. No, está con tarjeta amarilla, claramente. Pero le damos nuevamente la bienvenida al buen Vicengol, a quien ya tuve la oportunidad de ver ayer en Tiempo Extra. Así que nuevamente acá en la radio. ¿Cómo le va Vicengol? La gente lo aclamaba. ¿Dónde está Vicente? Decían. Sí, siempre presente. ¿Dónde está Vicente? ¿Dónde está la gente? ¿No andaba a fiesta? ¿Cómo era? No, es ¿Dónde está Vicente? ¿Dónde está la gente? No estaba muerto. Tampoco andaba de parranda. Andaba en su casa. ¿Cómo le avisan, güey? Hola, Flaco. A todo el público también de los 103.9 de la frecuencia modulada en Nacional Deportes. Es grato volver. En verdad he tenido dos semanas muy difíciles. Una con mi padre, que estoy internado. Está mejor, pero igual tiene que operarse, aunque él no quiere. Un abrazo para él. Y después creo que debo haber contraído un virus cuando lo cuidé en la clínica, porque en verdad me tumbó a mí, a mi madre, con el tema de los bronquios. Y todavía no estoy al 100, pero ya sin fiebre vengo a poner mi granito de arena en el programa de Nacional Deportes, al cual le agradezco a los muchachos porque han hecho una buena chamba. Me dio unos números el señor, el aristocrático, me dice que casi 100.000 personas nos han acompañado el fin de semana con las transmisiones deportivas de Radio Nacional. Y hemos tenido más de 30.000 conectados, en todo caso, 30.000 visualizaciones en el partido de voleibol ayer de la victoria de Alianza Lima que ha pasado a semifinales en la Liga Nacional. Pero, a ver... Hay una encuesta en la YouTube. ¿Hay una encuesta ya? Sí. ¿Extrañaron a Vicente sí o no? No, te van a poner. De verdad, han puesto. ¿Extrañaron a Vicente no? La encuesta ya más de 25 votos. No, 110%. ¿Así? No, para no venir. No, no, la gente acá... Le voy a pedir, entonces, un mayor descanso. No, no, la gente acá... 81 está arrasando, Vicente, está como Talía. Arrasando con la vida. Pero mira, este... Esta es una semana complicada. Una semana complicada porque... Cuando hicimos un comentario hace un par de días sobre el tema de la Copa Libertadores, al Flaco le pegaron, ¿no? Sí, sí, sí. Porque el Flaco hizo una apuesta temeraria. Y yo ese día dije que la U ganaba a Liga y a Junior, pero no me parecía que clasificara. Y lo mantengo todavía. Igual, en el caso de la Copa, yo había dicho que iba a ser una semana terrorífica, cosa que no ha sido así porque Perú logró 7 puntos de 12, tanto en Libertadores como en Sudamericana. Pero esta semana, los 5 partidos de equipos peruenses... No, 4 partidos de equipos peruenses afuera. Claro, ahora, ahora es el tema. Ahora es Barranquilla, Asunción, Argentina, Buenos Aires con Lanús y el partido en Medellín. Entonces, son cuatro salidas que quiero ver si realmente volvemos a lo mismo de años anteriores o por ahí nos dan la sorpresa y hemos avanzado aunque sea un pasito adelante. Yo quiero ser optimista. Ahora, me parece que la U va a enfrentar a un rival difícil mañana. Mira, la U y Alianza ya deben estar saliendo porque están en el aeropuerto los dos para ir a Asunción y a Barranquilla. Se han coincidido. Jairo Concha está saludando con sus excompañeros de Alianza Lima. Se han coincidido en el aeropuerto. Quiero decir, antes de darle la bienvenida a la señorita Antonella... Está muy linda, como siempre. La ha venido con el mismo color que yo, de negro. Usted ha venido rosado, palo rosa está. Palo rosa. Color extraño, pero... No, no, bonito. Mis amigos de Barbaez con las camisas. Gracias. Palo rosa. Este, si hay que meter el charro. Sáquiles, muy lindo el terno de la U para viajar. Me gustó la... Me ha gustado. Formato europeo. Vieron que los europeos viajan. Alianza viajó más sport, pero la U viajó con un terno así, con la U impresa. Claro, un terno institucional. Institucional, la verdad, bien al estilo europeo, me gustó. Bacán, como hacen en la chambre. Si no me gustó, pereje es. Manito, escúchame, camisa adentro. Estás loco. Pero si tú paras con la camisa afuera. No, no, no. ¿Por qué le haces a ella pereje que se ponga la camisa adentro? Porque yo le voy a explicar un poquito de moda que quizás usted no sepa y eso sí. Ah, usted es un entendido. Cuando uno saca un blazer o está con saco, la camisa va adentro. Ya, está muy bien. Cuando estás sin saco, vas con la camisa afuera. Pero yo le he visto a usted sin saco y con la camisa afuera. La cosa es que no sale medio cuerpo en la televisión. Ah, pero no se ve. Pero que está presente en el sexo y usted sale así. Pero no se ve. Por favor, va en short y se pone camisa y saco. Así es. En short y short. Una vergüenza, enseguida su pierna. Y short naranja. Short naranja, quiero que lo sepan. No, pero la verdad, camisita adentro, más polaire, ¿no? Pero me gustó. Me gustó el look. Yo quiero que pereje juegue bien. No me interesa su look. No. De hoy viajando a Barranquilla. Pero juega bien. Señor. A mí me interesa que juegue bien y que haga un gol. Y no juega bien. Y otro día tiró un tiro al travesario. Juega bien, pereje. Ahora, la gente dirá, pero se están adelantando. ¿Y la fecha antes de ir a los titulares? No, claro. He visto modernidad. Están ahorrando papeles porque no han traído la tal exposición. Ya se la mandaron por WhatsApp. Y a la señorita Antonella Galvez le han mandado a los titulares por WhatsApp. Ya se agrandaron. Valderrama. Valderrama. Ha venido Quique hoy en la mañana porque él dice que ya está de vacaciones. Yo voy a cuestionar esas vacaciones de Valderrama. En plenos partidos quiere tomar vacaciones. Pero también se ha hecho... Ana Rao ha comentado todos los partidos de la semana también. No. No, no ha comentado. A la mayoría de partidos los ha comentado Valderrama. Pero él quiere hacer eso. Ese programa. Harto duro en la cárcel. Ese programa. Todo el gachapa, todo también. Este... Bueno, vamos con los titulares. Señorita, ¿qué tal como la...? Yo le hago una pregunta. Si hubiese que ella estaba por allá, ¿por qué? Por aquí doy los titulares. En los demás programas la beta y no la dejan estar acá. Primero, muy buenos días con todos en Nacional Deporte. Segundo, no le hagan caso a la envidia de Giancarlo. No, yo pregunto. Es el miedo de que yo le tome el lugar. Jamás. Pero tranquilo. Jamás. Vicente, te hemos extrañado. Gracias, Antonella. Valderrama ha estado insoport... Hable por usted. Valderrama ha estado insoportable. Ya no lo soportábamos más aquí, así que bienvenido. Gracias, Antonella. Y yo tengo una pregunta. Pero contéstame lo que le pregunté. ¿Cuál? O sea, ¿por qué en nuestro programa, lo cual estamos muy agradecidos... A pedido de ustedes. Ah, bueno, yo no lo he pedido. A pedido de ustedes. Sí, gracias a pedido de ustedes. ¿Quién le pedido? ¿A usted? Lo ha pedido Valderrama. Punto número dos. Tengo una pregunta. ¿Por qué siempre, Giancarlo, empieza el programa? Porque es así la regla del programa. Voy a cuestionarlo también. Gracias. Ahora sí vamos a los titulares. Sí, vamos a los titulares. No hay otro chico que la hagas. Sporting Cristal goleó sin piedad de Sport Huancayo y se ubica como único puntero del torneo de apertura con 25 unidades. Hoy a las 3 de la tarde, Deportivo Municipal debuta en la Liga 2 2024 ante Cantolao en el Estadio Iván Elías Moreno de Villa El Salvador. Alianza Lima venció a Universitario de Deportes por 3 sets a 1 y disputará las semifinales de la Liga Nacional de Vóley ante regatas. La esgrimista peruana María Luisa Dois clasificó a los Juegos Olímpicos de París 2024 tras su participación en el Panamericano de Costa Rica. Es una nueva edición de Radio Nacional Deportes a través de los 103.9 FM. Muy amable, señorita, como siempre. Gracias. Cuando guste. No las apigas, fecha. No, no, yo te arregle al mío ya. Qué bueno. Se va a molestar. A ver, quiero saludar a la gente que nos está escribiendo. Todavía no llegamos a 200. Que le he extrañado, que le he extrañado a la gente. A ver, José Alberto Chávez Pinea dice, Don Vicente, qué bueno tenerlo de vuelta. Pregunta para la mesa. Cristal tiene mayor favoritismo y cómo está su fixture en comparación a la U. Saludos, dejen su like, que es verdad. Y tiene razón, Giancarlo, que está pidiendo el like durante toda la semana. Sí, sí, sí. Porque el like te da mayor amplitud a conectarnos con una mayor cantidad de público. Y eso es bueno, o sea, tener una mayor comunidad. Muy buenos números en la semana en Copa Libertadores. Muy buenos números. Lo felicito también a usted, lo felicito a todo el equipo. Te quería preguntar, ¿Cristal es favorito, como dice el amigo? Sí, claro. Es el principal, a ver, yo siempre digo que tanto Universitario, Alianza y Cristal siempre están obligados a ganar un torneo, ¿no? Siempre están obligados a jugar final, a ser campeones y todo. Pero en esta ocasión, el más obligado de todos es Cristal, hermano. Si Cristal no juega a Copa Libertadores. Está enfocado de lleno, tiene semanas largas. La U, Alianza, están jugando con torneo internacional. Alianza le ganó muy bien a Manucci, la U le ganó a Zubiana, con algunas dudas, pero le ganó. Pero claro, son equipos que han tenido que alternar a algunos jugadores. Han puesto algunos suplentes porque están enfocados en el torneo internacional. Cristal es torneo local y nada más. Y hay que decir... Tiene la ventaja. Se va a Cusco el lunes. Tiene que jugar con Deportivo Garcilaso, que viene de Argentina el jueves. Sí, además... Y la U va a jugar el sábado contra Bois en el Nacional. A ver, tenemos encuesta también si Cristal llega con mayor ventaja. A ver si la gente nos escribe si Cristal tiene mayor ventaja en relación a los demás en esta disputa de la apertura. Omar Antonio dice, bienvenido, Vicente. Gracias, Sinclair Ballesteros. Dice, Flaco Profe Vicenzo, bienvenido, buenos días. Semana de Copa con Junior Barcés Difícil y la Barraquía, pero la U está hecha para esos retos. Arturo Barreto dice, bienvenido a tu casa. Me pone en voz, ¿no? Al infinito y más allá, abrazos. Físico Loco dice, buenos días, muchachos. Qué bueno que te estés recuperando ahora lo que viene de la U. Sin medio campo, dice. Sin cancha, Concha ni Calcaterra. Pero Concha está viajando. Está viajando, sí. Full Pizarra para Bustos. Dicen que va a jugar Murrugarra-Ureña a la izquierda de Murrugarra y a la derecha Pérez Guedes. Me gusta, me gusta porque yo creo que ante un partido en el cual tienes que defender la dupla Murrugarra-Ureña es un buen dúo, ¿no? A ver, le agregas marca. Y Ureña tiene fútbol. Y Junior juega bien. Y Concha puede entrar en un segundo tiempo. Junior lo paseó a Botafogo, ¿ah? Yo jugaría con Concha detrás de Rivera y guardo a Flores, ¿ah? Mira, agregaría más mediocampistas, sí. O sea, guarda a Flores. No, yo guarda, o sea, sumaría un mediocampista más para tener la pelota. Pero yo le pregunto, porque vamos a analizarlo, por supuesto. Primero la fecha, por favor. Claro, primero la fecha, porque mañana tenemos tiempo para analizar la U. Pero a ver, ¿el Tunche o Valera? O el Tunche y Valera. Es que es una buena pregunta. Si yo necesito un jugador que gane arriba y le tiro pelotas largas, está Valera. Pero ¿cómo lo sacas al Tunche después de haber hecho? No, no, el Tunche tiene que jugar. Te digo, o sea, sacaría a Flores. Y a Flores la banca. A ver, Víctor Eugenio Torres dice, bienvenido maestro, gracias Lito Acosta. Bienvenido profe, felestrañaban. El programa Saludo de Miami. Juan Tipiani también, felestrañaba, caballero. Saludos a ambos desde Estados Unidos. Archivo Ica, profe, sin usted el rating estaba por los suelos. No, hasta ha habido muy buen rating. Agradecemos, volvió a tiempo. No, no, no. Gerson dice, excelente, flaco, que hables un poco de la lucha libre. Excelente, dirían por lo menos 30 horas más, dice en su programa. ¿Por qué? Una hora es muy poco. El cero absoluto dice, mucho, no esperes de la U. Bueno, y alianza, insultándolos, ¿no? Un abrazo para él igual. Más allá de los insultos, no a nosotros, sino a los clubes. 33 likes, tenemos que llegar como siempre, chato, a 200, ¿no? Ya, a Willy López le saludamos, a Evelyn. Todas las semanas hemos llevado a 200, ¿no? Nos has hablado. Sí. A ver, buen día, me dice Jan, y profe, bienvenido, hola. Anto, también saluda Evelyn Anto. Por favor, saluden al bigote, el capo Rodríguez, que fue un partidazo. El otro día, el trujillo. Mi respeto por el buen partido. Vayan a tres partidos muy buenos, desde su reconocimiento al bigote. Está jugando muy bien de medio centro. Sí. Más que de interior. Porque interior no tiene tanta dinámica, me parece. Juan Pablo López, tuve que ver, dice, Westermania 17 para sacar el mal sabor de este último evento. Westermania 17. Qué gran decepción, dice, cómo ha cambiado todo. No, no, fue buenísimo. El evento debe haber sido el mejor evento de la historia, hermano. Pero está decepcionado. Tremendo. A ver, el señor Exxon Flores dice, universitario empata, alianza gana, Garcilaso y Vallejo pierden. Hasta dos sus pronósticos. Ah, hasta que le preguntan qué pasó con la clínica en la que se estaba quejando en Twitter. Ah, esa es en la clínica San Pablo, que voy a volver hoy. ¿Qué pasó? No, no, la tensión del mar. Yo llegué con 39,5 de fiebre y la tensión fue pésima, en verdad. Me trataron bastante mal. ¿Pagó su seguro? No, no, yo tengo seguro, claro. Tengo seguro de esa clínica. A ver, Zeus dice, bienvenido Vicente y saludos para Antonella. Acá están los hinchas de Antonella también, saludando. Hola, chicos, excelentes programas, Paul. Y César Capo dice, buenos días, muchachos, buen inicio de semana. Y un, dice, ¿qué? Un besote para Antonella, un fuerte abrazo desde Nagamo, Japón. Bueno, vamos a parar un poco de la lectura de los tuits. No, igual, señorita. Para comentar lo que la gente quiere. O sea, la gente quiere saber la opinión de la fecha, porque la fecha ha favorecido a quién. A Cristal. Bueno, a todos, ¿no? Yo creo que Cristal y la U es una pelea de a dos. Alianza, por ahora está tercero, porque si Comerciantes Unidos le gana hoy a Cusco, se vuelve a poner tercero el equipo de Silvestre. A siete Alianza, ¿no? Sí, Alianza está, tiene 18 contra 25 y 24. O sea, siete y a seis, siete del primero, seis del segundo, que no nos ha alcanzado la tabla, Jaime. Pero, a ver, el tema, ¿cuál es? Yo creo que sigue siendo una pelea de a dos, Cristal y Universitario. A mí me gusta más Cristal, lo digo públicamente, hay gente que se puede molestar. Pero creo que Cristal te seduce más en el juego que la U. Pero la U tiene la ventaja de ser un equipo que siempre mantiene el cero. Sí. Y eso al final te hace campeón. No, y hay que decir una cosa, que ya metiéndonos de lleno en lo que ha sido el análisis de la fecha y la buena victoria de Cristal por 4-0 ante Huancayo. Y la U solamente ganó 1-0, sin convencer. Que Cristal está sobrellevando la ausencia de Cauterucho. Porque, a ver, Cauterucho se lesionó, su goleador, 17 tantos hermanos, no se olvidan todos los días. Trece en el torneo local, cuatro en Copa. Bueno, trece goles en el torneo local. Y este mal momento, esta ausencia de Cauterucho a Cristal, no le ha caído tan mal. A ver, que se... Perdió un partido sin Cauterucho. Perdió el partido contra Melgar en Lima, que no debió perderlo por juego. Pero... Pero ha sabido llevar, porque le ganó luego a UTC, le gana a Huancayo ahora. Y están marcando goles todos. Sí. Ayer no marcaron ni Grimaldo ni González. Pero en otros partidos, los extremos, terminaron marcando goles. Ayer han marcado el segundo delantero, que es Yotun. Marcó el 9, que es Ávila. Marcó Ignacio de pelotas detenidas a un central. Cristal y terminó marcando uno de la banca, que es 9, que es Otoya. O sea, están diversificando el gol. Que eso es bueno para Cristal, porque se había centralizado el gol en Cauterucho. O sea, hasta antes de la lesión de Cauterucho, todos jugaban para Cauterucho. Claro. Hoy ya han tenido que diversificar el gol. Y ha vuelto Ávila con el gol, se ha reencontrado Ávila con el gol. Jugó mejor que Huancayo el primer tiempo, le anulan dos goles. Un gol que le anulan porque estaba adelantado el hombro. El hombro del delantero de Cristal, de González. Tiene que cambiar la... Bueno, esto está bien, estaba adelantado, pero ya va a cambiar la norma. Tiene que cambiar la norma. La norma es ridícula. No puede ser, porque calzo 45, no puede estar en González. A Lukaku le anuló goles por la punta del pie. Por eso tenemos, porque un jugador calza 45, defensa calza 42. Pero usted está de acuerdo entonces con la ley Ben Guerra. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Tiene que ser una cosa clara. Después, ayer, anulan un gol a Cristal bien construido porque el hombro... No estoy criticando ahí al árbitro. Yo creo que el árbitro está bien. La regla dice que si es el hombro, el hombro es. El brazo sí está permitido. Pero a ver... Otra semana de malos arbitrajes. Vamos a hablar de Mike Palomino. ¿Te parece? Vamos a hablar un momento de Mike Palomino. Pero para cerrar, Cristal y Universitario. Si tú comparas el juego de la U, claro, la gente me va a decir, y tiene razón, la U tiene más la cabeza hoy en la Copa que en el torneo local. Entonces, a la U le sirve sumar. De repente, no la virtud de demostrar que soy mejor, que voy a golear a Suyana. Cristal lo humilló a Huancayo y la unó a Suyana. Pero la U tiene doble torneo, Cristal no. Entonces, por ejemplo, la U... Y alternó jugadores también. La U tenía un desgaste del martes muy fuerte contra Liga y juega contra Suyana. Y los que ingresan, desde mi punto de vista, no le dieron a la U el mismo nivel. O sea, Guzmán, muy por debajo de Corzo. Muy por debajo de Corzo. En el caso de Calcaterra, bueno, Calcaterra, en esa lucha con Concha, con Canchita, estuvo por ahí. Sí. Con licencias excesivas para pegar. Más allá de que Selly marcó un gol y que debieron expulsarlo por agresión, a mí Selly no me convenció el viernes. No. Lo debía hacer mejores ingresos al inicio del torneo que el viernes. Me falta movilidad. Más allá de que se metió un taco importante, una jugada con Polo. Pero Selly juega al fútbol de los ochenta. Es lento. Es lento, juega parado. Juega al fútbol de los ochenta, Yuriel. Es muy técnico, pero es lento. Claro, tiene que saber. A ver, su técnica la tiene que saber. Y además tiene tranco largo, no tiene mal tranco. Y le pega bien a la pelota. Y le pega bien a la pelota. Yo creo que necesita un poquito más de movilidad. Creo que, ¿sabes lo que yo creo de Selly? Que Selly es consciente que le alcanza con poco para poder tener minutos. Yo creo que si le metiera más ganas, podría ser titular. Pero eso ya depende de él. Ya estamos llegando a trescientos conectados. Sesenta y cuatro likes, ya saben, como siempre los doscientos. Si no llegamos a los doscientos, hay un salado. Porque siempre llegamos. Así es. Yo le digo, toda la semana hemos llegado a doscientos. A ver, quiero saludar a la gente en Chachapoya, 103.9 de la FM. Igualmente en Chiclayo, 101.7. Ya se conectó Radio Santa Victoria, ¿no? De Chiclayo, la que siempre se conecta con nosotros los domingos. Que se apoya también en las transmisiones de Radio Nacional. Pero comparando. O sea, si tú comparas el juego, te seduce más ir a ver a Cristal, al Gallardo, que ver a la UGEL Monumental. Y esto no es un atrevimiento y una malcriadez. Es lo que se ve en los días de semana. Pero el campeonato no lo gana el que juega a veces. No te digo mejor, porque la UGEL puede decir, oye, a mí no me hacen goles. Y yo mantengo mi Valle Invicti cuando pueda, no te vacuno. Y usted señala que normalmente los equipos, los tornados lo ganan a los equipos que menos goles reciben. Quiero ver esta estadística de este año, pero hasta ahora, por ejemplo, Alianza fue campeón o bicampeón porque fue el equipo menos batido de los dos años que logró con Bustos y con Salas el título. Melgar gana una apertura con Néstor Lorenzo ganando 1 a 0 y manteniendo la Valle Invicta. Entonces, esa es la tendencia. Cristal no campeona en el 2020. Cristal generalmente es el equipo más goleador del campeonato. Al año pasado hizo 100 goles. Bueno, te digo, Cristal no campeona del año 2020 siendo el equipo más goleador del torneo en los últimos años. Bueno, el año pasado se quedó sin nada, ¿no? El año pasado se quedó sin nada. Miró la final por televisión, hermano. Y le puede pasar, ¿ah? Ahora, Cristal va el viernes a Cusco, la UGEL le puede ganar el sábado a Bois y le quita la punta si Cristal no gana en Cusco. Es verdad. Entonces, esta situación a mí me lleva a pensar que la final de Cristal U va a ser emocionante en la apertura y quiero ver si Alianza, que está tercero hoy, puede estar cuarto si gana Comerciante y se mete en la pelea. Está difícil igual, ¿no? Siete puntos es mucho y sobre todo, ¿sabe por qué? Porque ya jugó con los dos. Claro, Alianza ya ha perdido con la UGEL y con Cristal. Entonces, no tienes manera de enfrentarlos y recortarles directamente. Pero Alianza ha mejorado, ¿eh? Sí, ha mejorado. Ha mejorado. O sea, Alianza, ¿qué ha hecho para mejorar? Sigue siendo un equipo con posibilidades de convertir, sí. Pero ha mejorado la parte defensiva. O sea, Alianza era un equipo que atacaba, no te digo que atacaba bien porque perdía goles, pero generaba opciones, pero le generaba mucho. Pero ha mejorado la parte defensiva porque ha puesto más defensores. Se ha protegido más. Desde el momento que cambió a Diarrigo para poner a Freites de lateral volante, ya estás teniendo un jugador más en defensa. Más defensivo, claro. Más defensivo. Guamán, en lugar de Serna, también es más defensivo. Entonces, ya armas un equipo que, por ejemplo, fue competitivo en Copa Libertadores. A mí, la mayor bronca de la semana pasada es que Alianza no le haya ganado a Fluminense. Esa es la mayor bronca de la semana porque yo creo que Alianza mereció ganar. Pero Vicente, lo decíamos ayer. ¿Cuántas veces te quedas tú con... ¿Cuántas veces un equipo pero no se queda con la sensación de que mereció más ante el campeón de la Copa Libertadores? Todos los años. Pero esta vez... No, no. Todos los años no. Todos los años que ha competido Alianza con Boca, con River... Pero nunca mereció más como... Pero como el otro día no. No, pues... Porque generó seis opciones de gol contra una. Claro. Seis opciones de gol contra una. Entonces, eso hace que creo que Alianza ha recuperado. El bigote es más un medio centro que un enganche o un interior porque el bigote de atrás tiene más claridad. Cabellos es un jugador que tiene que estar en Alianza porque tiene un recorrido en la cancha distinto. Es un jugador moderno, Cabellos, ¿no? Ocupa muy bien los espacios libres. Cabellos es el perejé de la U. Exacto. ¿No? Box to box. Y más rápido. Claro. Más rápido. Y Waterman, el gran problema de Waterman es que la gente le aplaude sus ganas. No. Pero no le puedo aplaudir su técnica. Porque gracias al buen Waterman, Alianza no le gana a Fluminense. No, y a los nueve hay que medirlos con goles, Armando. A los nueve se les mide por el gol, no por las ganas. Escúchame, a mí me la camiseta de cristal de la U, Alianza. Yo también me tiro de cabeza. O sea, a las ganas la voy a poner. O no te hago un gol, no pateo al arco. Quiero que sepan, voy malísimo. Pero no, a los delanderos hay que medirlos por goles, no por ganas. Yo no le había puesto live, voy a poner mi live. Deja su live, por favor. Al programa, pero yo no te digo que lo mías por goles, porque Waterman, por ejemplo, sí generó para el gol de Serna. No, está bien, pero tiene una cuota gole ahora. Pero no te puedes perder tantos goles debajo del arco. O sea, debajo del arco no te puedes perder tantos goles. Yo sé que es feo individualizar un resultado. Alianza no le gana a Fluminense por Waterman. Porque se come dos goles. Se come dos goles, increíble. Y el otro día también se come un gol contra Manucci. Claro, que le ganas 4 a 0 a Manucci, que Franco ya se fue. Vamos a contabilizar a ver si Jaime me ayuda. ¿Cuántos entrenadores han salido en 10 fechas? Porque ese es otro tema. Estamos en el mes de abril y ya votaron a un montón de entrenadores. ¿Le puedo hacer una pregunta? Porque ya no vamos a ir a la pauta. Sí, sí, Kike Salas, que está de productor hoy, nos dice ya que hay que ir al corte. Y yo pregunto, si Kike Salas está de productor, ¿qué hace Valderrama Caparadicto? ¿Qué está esperando? ¿Que se refrie de nuevo? No, escúchame. Yo creo que me ha puesto una brujería en la silla. No, yo le digo una cosa. Para que no venga una semana. Usted va a tener que pagar los arreglos de carpintería. ¿Qué ha pasado? Porque acá taladró. ¿Taladró? ¿Se cayó? Acá se atornilló. Se atornilló en la silla. Hemos tenido que traer un técnico para que saque los tornillos, porque no había manera de sacarlo a Valderrama. No, tú sabes que me saludó hoy fríamente, porque me vio llegar, porque me dijo, pucha, le iba a decir una lectura. Qué lástima verlo. Qué lástima verlo, le dijo. Sí, 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 me dijo. Qué lástima verlo, bueno. Igual no me puedo sentar. Qué lástima verlo. Pero tú sabes que él es igual, él maneja todo. Sí, claro. Él maneja todo. Es piloto tomar. Todo lo hace él. No, y cuando no viene, escribe por WhatsApp. Cuando no viene, escribe por WhatsApp. Y le echa la culpa a Kike Salas. Y le echa la culpa a Kike Salas. Es una locura, bueno. Vamos a la... Gracias. De cierto sentido le agradezco que haya regresado. Sí, ¿alguna cosita? Vamos a la pausa y regresamos con mucho más. Somos Radio Nacional Deporte 103.9 FM para todo el país. Esto es lo que está pasando en el Perú. En sus regiones y en el mundo. Los titulares. Nueve de la mañana con 27 minutos en Radio Nacional. Usuarios reportan retrasos en el servicio del Metropolitano debido a que un bus quedó varado cerca a la estación central, según informó la Autoridad de Transporte Urbano, ATU. A esta hora de la mañana tenemos información con Silvia González. Adelante. Gracias, Antonella. Mucha atención. Se realizan obras en lo que es el Distrito de la Victoria. Y estamos exactamente en Isabel, la Católica, con el Aptado. Y ya nos acompaña el señor Carlos Peña, gerente general de... Buen día. Coméntenos hoy día. Empezamos con el asfaltado en esta zona. Buenos días, por encargo del alcalde de Lima, Rafael López-Aleada, estamos culminando con el asfaltado en la obra de Isabel, la Católica, un mantenimiento vial, una renovación de la vía desde Girón, Aptado, hasta Girón, Huánuco, que ya culmina su último tramo de asfaltado. Y empezamos con la señalización horizontal y vertical necesaria para entregarla antes de mayo, una obra muy importante para los vecinos, que además es una vía en donde circulan diversos tipos de vehículos, tanto transporte público como carga y vehículos de transporte de vehículos particulares. Así que vamos a entregarla cuanto antes totalmente renovada. Ahora bien, tenemos también otras zonas en las cuales se están trabajando. ¿Cuáles serán también las fechas de asfaltado en estos lugares? Bueno, nosotros cumplimos el plan de mantenimiento en diversas vías. Empezamos en Canadá, vamos a empezar próximamente en la Avenida Perú, y tenemos una serie de vías importantes aplicando el plan de mantenimiento encargado por Lima Metropolitana a Emape. Y continuaremos con esta renovación que implica el prestado y asfaltado de todas las principales avenidas. Por tanto, muchísimas gracias. Entonces, ha sido el Carlos Peña Orellana, que nos ha informado. Mientras tanto, el tránsito vehicular, atención en lo que es la Avenida Isabela Católica de Aptado, se encuentra por lo menos cerrada, pero aquellos que cruzan Aptado pueden, tal vez, transitar hacia la Avenida México y otros. Silvia González, Radio Nacional. Gracias, Silvia. Continuando con información, tras la polémica ante la ley que repone a docentes cesados, el exministro de Educación, Hidel Bexler, se mostró concernado en Radio Nacional ante dicha decisión que consideró absurda y sin sentido porque trae abajo una política de Estado desde el 2007. El gobierno oficializó el requisito de visa para ciudadanos mexicanos que quieran ingresar al Perú como medida de reciprocidad tras el anuncio del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que rige desde el 20 de abril para peruanos que quieran viajar a su país. Nueve de la mañana con 29 minutos, continuamos Nacional Deportes con Vicente Cisneros y Giancarlo El Flaco Granda por Radio Nacional. Radio Nacional, donde nadie más llega. Radio Nacional te orienta. ¿Qué hacer durante un sismo? Si estás en la calle, ubícate lejos de los edificios, árboles, cables y autos en movimiento. Busca lugares como parques, patios, playas de estacionamiento y jardines. Para comunicarte con tu familia, no llames por teléfono. La línea estará saturada. Es mejor enviar mensajes de texto. Radio Nacional te orienta. La protección y defensa del consumidor es nuestra principal preocupación. Por eso, aquí te explicamos, en fácil, toda la normativa vigente para ejercer tus derechos. Soy la Guzmán, conduce... La voz del consumidor. Te escuchamos, te respondemos. Lunes a viernes a las 10 de la mañana en Radio Nacional. En Cabana, escuchas Radio Nacional, 101.3 FM. Sonido Perú. Cajamarca. Esta danza suena a flauta, a caja, a clarín y a maichiles. Unas semillas que los danzantes llevan atadas a las pantorrillas, a modo de cascabeles. Los chunchos de Cajamarca. La danza a los chunchos de Cajamarca. Es sonido Perú. Radio Nacional. Estás fuera de control. Nosotros también. Fuera de control. Todo el poder del rock nacional, internacional y la música independiente. Acompañado de grandes conversaciones con los artistas. Fuera de control. Solo lo mejor. Con la conducción de Mijaíl Palacios. Lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Nacional. Radio Nacional. Donde nadie más llega. Estamos de vuelta en Radio Nacional Deportes a través de los 103.9 FM para todo el país. Más de 350 personas conectadas que sigan dejando su like. Estamos en apenas 90. Tenemos que llegar, como siempre, a los 200. Bueno, ayer ganó Cristal, habló Yotun, capitán que además estuvo de cumpleaños. Así que escuchemos la palabra de Yoshimar Yotun, el futbolista del Sporting. Sí, es importante pasar un cumpleaños diferente porque me toca jugar y estar con toda la hinchada de Cristal creo que es algo muy emotivo para mí. Primer cumpleaños que paso jugando, si no me equivoco. Y más ganando creo que es importante mantener el liderato. Y obviamente hay cosas muy buenas también que Diego Marque, que Maxi entre y juegue bien, que Alec tenga minutos. Así que vamos sumando ahora a descansar y pensar en el próximo rival. Claro que sí, claro que sí. Estamos ahí adelante con la U que viene muchísimo partido sin perder. Creo que es un gran rival, pero nosotros queremos estar siempre arriba. Peleamos por estar arriba. Cristal exige eso. Tenemos la responsabilidad de estar arriba y hoy pudimos defender el primer puesto. Creo que nosotros salimos del primer minuto a ganarlo. Tuvimos ahí fuera de juego y eso. Pero después, claro, los últimos minutos del primer tiempo abusamos un poco de la desesperación. Pero después encontramos el gol rápido y el partido se abrió y pudimos meter tres manos. Creo que es importante también la cantidad de goles porque a veces esto se define por goles. Así que estoy muy feliz por lo que pasó hoy aquí en Gallardo. No, 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 cayó bromeando y le decía, quiero que todos me canten feliz cumpleaños. Y hoy aquí la gente de Occidente, la hinchada de Occidente me cantó y muy feliz, la verdad, muy feliz de pasar mi cumpleaños con una victoria. Perfecto, la palabra de Yochimaru. 34, ¿no? 34, ¿no? Y hoy dice que la gente le cantaba feliz cumpleaños en la tribuna. Está bien, es un hilo de cristal. O sea, cristal es el referente hoy. No sé si es ídolo, referente. Yochimaru, yo tú. Referente. ¿Tú crees que no es ídolo? Creo que es referente. ¿Cuántos campeones tiene yo tú? 2012, 2014. Pero ídolo no. 2020 no, no fue campeón. Ídolo son pocos. Ídolo es ídolo. Uribe es ídolo. Sorrillano, Palacios es ídolo. ¿Sabe quién era ídolo y dejó de serlo? Gallardo es ídolo. Solano. ¿Quién? Pero dejó de serlo. Solano. Claro. Ñol hizo una copa extraordinaria, por eso lo venden a Boca. Pero dejó de serlo cuando se fue a Boca. Se fue a la U. Ese fue un golpe, Valencia. Flavio Maestri debió ser hilo de cristal y después como se fue Maestri, para mí, maltratado Maestri en cristal. Lo que pasa es que la gente de cristal... No lo quiere porque se fallean. Pero Flavio Maestri fue maltratado en su momento por la dirigencia de cristal. Por eso que él no renueva el año 2004 con cristal. Así de claro, en su momento fue totalmente maltratado. Yotun es querido, es un referente. Pero no sé... Lobatón es ídolo en cristal. Lobatón. Yotun no. Creo que no. ¿Tú crees que no? Creo que es... Sería bueno a ver que la gente opine. El enche de cristal que nos diga si es ídolo o referente. Yo creo que es referente. Cristal tiene 25 puntos, fue una diferencia de más 19. Lau tiene 24, una diferencia de más 12. El torneo, señor John, que es hincha de la U y que va caminando desde Petituar al Monumental a ver a su equipo. Demora cuatro horas sin llegar. Qué abusivo. Abusivo, pero ahí va. Miserable, ¿no? Para no pagar un sol en un micro. Sí, pero a ver. Si queda empatado el primer lugar en cristal y el universitario, se define por referencia de goles. Sí. Eso hay que tomar en cuenta. O sea, que la U gana un a cero, un a cero, le puede costar el final. Ahora, hay que decir también que el duelo entre ellos es clave, ¿no? El duelo entre ambos es... Local es la U. Sí. Si juega, me parece que es 12 de mayo, el Día de la Madre, es el Luz Cristal en la noche. O sea, el Día de la Madre... ¿Domingo? Domingo. ¿Domingo de la noche? Creo que 8 y media de la noche es el Luz Cristal. A su madre. Raro. Día de la Madre juega. Raro. Es la decisión que toman en estos grandes ingenios que organizan la Liga 1. Señor Villanueva. Señor Villanueva que debería renunciar. Señora de retuerto. Ah, habíamos quedado en hablar de Mike, ¿no? De Mike Palomino. ¿Qué pasó? De Mike Palomino. ¿Palomino fue el árbitro de la U? Ah, no, el árbitro de la U, perdón. Un desastre. No, malísimo. Mira, yo me lo encontré hace tres semanas. Menos, menos. ¿Pero eso que cambia su discurso? No, no, te voy a explicar. Me lo encontré a Mike Palomino, conocí a su hijo, un chico de nueve años, y se me acercó, no lo había reconocido en la calle, allá por Surquillo, y conversamos. ¿Qué le dijo? Y conversamos del arbitraje. Y mira, a mí me cayó bien, primera vez que le hablaba con él, pero eso no lleva a decirle que tiene que ir a la congeladora, porque su arbitraje, amigo Mike, Mike Palomino fue un desastre. Mike, hablamos, conversamos, le di unos consejos a Mike, pero no los tomó en cuenta, porque fue un desastre el viernes Mike Palomino. Yo nunca he visto que un árbitro sea como Poncio Pilato, ya había pasado la Semana Santa, y se lavó las manos Mike Palomino, no, ya termina el primer tiempo, en lugar de ir al bar. Genial. ¿Quién estuvo en el bar ese día? Felicidades Palomino, hubiera hecho lo mismo. ¿Quién competencia? No, 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 lo digo con toda pena. No le dio un penal a la U, es penal, es penal. Con toda pena. Es penal, pero es inteligentísimo. Dijo, nos vamos, salimos con ahorita el tanque y a todos a los vestuarios. Y se fueron al vestuario. ¿Pero quién estuvo? ¿Qué le puedes pedir a Alejandro Villanueva? Alejandro, Dios mío, estaba en el bar Alejandro Villanueva. Extrañaba sus... Villanueva, otro incompetente puro, realmente. Dura, dura. Además, a ver, pero no es culpa de Villanueva que lo programen y gane su platita en el bar, no es culpa tampoco de Mike Palomino. Mike, ¿quién es? Ahí, escucha, ahí canta. La mata, amadito Mike, con mi cuñado rico. Pero Mike, Mike, escúchame, Mike. Tienes que irte a la congeladora. Pero la culpa no es ni de Mike Palomino ni de Alejandro Villanueva. La culpa es de la señora, lo digo con todas sus letras, la señora a la cual respeto como persona, pero que tiene que renunciar a su cargo y todas las semanas se lo pido. Carmen, un beso para ti. Tienes que irte, Carmen. Carmen, por favor, deja la CONAR. Es un desastre. Porque no has hecho ningún arreglo en la CONAR. Milagros Arruela nunca ha dirigido, lo dijo el flaco acá hace un par de semanas. Milagros Arruela. Es un desastre. Tres partidos en el bar. Es un desastre. Y metió la pata en dos. Salvo uno en el cubo. Y mete la pata, hermano. Mete la pata en dos. Escandalosamente. Es un desastre. Milagros Arruela es un desastre. Sí, claro, con todo respeto. Con todo respeto. Claro, el día saltó 4 a 0, pero... Milagros Arruela en Trujillo fue cualquier cosa. La verdad, la vez pasada el penal que no le dio a Cristal, que ni siquiera lo mandó a revisar. El de González Arruela. El de González Arruela es una vergüenza. Y no le pidió bar a Bruno Pérez en el penal que le cometen a Fuentes Cortés. Lo que pasa es que el partido queda 4 a 0. Pero los errores nos olvidan, Milagros. O sea, una incapacidad tremenda, le digo, la verdad. Pero bueno. Bueno, ya. Cada vamos a sección a veces. Yo me pregunto, ¿no? O sea, yo un día voy a relatar un partido, por ejemplo, una alianza cristal, y voy a decir que la tiene Ureña, ¿no? A ver si me echan. No digo, porque la tiene Ureña, se la toca a Pérez Gués y la uno está... Bueno, pero no me hagas recordar el clásico. No, 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 diga, no. No me hagas recordar el clásico, el 4 a 1. Que pedía... A un jugador. Que no estaba, sí. No, no me acuerdo, pero... A la congeladora. Bueno, después me mandaron a la congeladora, pero por otras cosas. Escúcheme. Nos piden que demos los resultados generales. Más de 400 personas conectadas que dejan su like. Estamos en 100 likes. Y si hoy día no llegamos a... Ahora, 200 likes por el regreso de Vicente Cisneros. No, no quieren, no quieren. Nos está bajando el engagement, Vicente Cisneros. Escúcheme, habló Freites. ¿Le parece si escuchamos un ratito al Saladero Central de Alianza? Yo en verdad lo escucharía, pero en fin. Vuelvo, güey. Vuelvo. 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 Nosotros, como dije, en principio son dos copas diferentes. Nosotros vamos partido a partido. Y, bueno, hoy se nos complicó un poco en el primer tiempo. Porque ellos se nos esperaron un poquito más atrás de lo esperado. Así que, bueno, yo creo que hicimos un gran partido. Nos volvimos a revertir y plantear bien el segundo tiempo. Y yo creo que nosotros tuvimos las ocasiones más claras. Si bien ellos, salvo esa que peor en el travesaño. Después de otra, no estuvieron tan finos. Pero después ahora nos vamos a plantear ahora ir allá a Paraguay y hacer igual el mismo partido que hicimos contra Fluminense. Dejando todo y tratando de traer los puntos a la casa. Claro, en el segundo gol, cuando hace el gol, el Seba me dijo que fuera y le dijera que le pegara el palo al arquero. Y fui y le dije al Seba que le pegara el palo al arquero. No sé si me habrá entendido, pero le pegó el palo al arquero. Así que, bueno, salió. ¿Qué se lo va a hacer? El palo al arquero. En verdad, se lo comió Heredia. Es un gran gol del Seba, pero Heredia te comiste el gol, Manuel. Sí, ¿se lo come? Es el palo al arquero. Ah, el gol de Seba. El gol de Seba. Ah, ok, ok. Es el palo al arquero. Freitas es un buen gol de volea. A mí me gusta más Freitas de stopper que de lateral volante. Porque yo creo que de lateral volante, ya que pone empeño y todo, no tiene tanto campo para recorrer. Que cuando viene de atrás como stopper izquierdo y desdoble, tiene pase largo, cambios de frente. Lo que pasa es que ahí tiene que tomar alianza una decisión. No tiene lateral izquierdo, porque de Rigo no marca. Entonces, yo hubiera armado una defensa alianza de tres con Zambrano al medio Garcés, que yo lo veo a Garcés mejor en el medio que a la izquierda, y Freitas de stopper izquierdo. Es de mis tres centrales ideales de alianza. Y ponerlo a ramos de lateral volante derecho, pero no tienes a quién poner a la izquierda. Ese es el problema por el cual Freitas tiene que jugar de lateral volante izquierdo, porque no ha armado bien esa zona alianza en el tema de los refuerzos. Nos piden tabla general. Mire, escúchame, usted que, solamente porque lo trajo al recuerdo, y dijo, Jefferson dice, en el clásico que narró el flaco, dijo, no tenemos medio. Es de la U, porque en un momento dije, en la contra de alianza. Estaba, te acuerdas, el uruguayo es el entón, Cayetano. Algunos están acá, son hinchas de Cayetano. No, no, la gente, igual ya lo expliqué 20 veces. Valderrama es hincha de Cayetano. Dije que no tenía medio, o sea, dije, no tenemos medio, porque estábamos jugando. Era un partido y le di vuelta, y le digo, Diego. No tenemos medio campo. No tenemos medio campo en el partido. Era un partido sin filtro. Pero justo cuando lo cortan el video, empieza, no tenemos medio. Se viene alianza, porque no hace el gol de alianza. Entonces, se entendió que yo decía que la U no tenía medio. A ver, el viernes jugó Grau Boise, empataron 0 a 0. Partido malísimo, y vuelvo a lo mismo. No se puede jugar, caray, iba a decir una lisura. No se puede jugar a las dos y media de la tarde tampoco en su llana. No joroben. No se puede jugar a las... No joroben, ¿verdad? No puedes jugar a dos y media de la tarde. Partido es malo porque no se puede jugar en esa intensidad de calor. No, te mueves de calor, no se puede. Pésima decisión, como siempre en la Liga 1. Hoy empieza la Liga 2, ¿ah? Ya empezó ayer. Uy, vi un gol de la Copa Perú. ¿Vio el gol de la Copa Perú? No, no vi. ¿El de los tres segundos? No, no lo vi. ¿Lo ha visto? No, no lo vi. Ah, empieza el partido, sacan del medio, patea gol. Muni y Cantola juegan hoy, ¿ah? Chancas, Melgar, me gustó el partido, pero lo perjudicaron a Melgar. ¿Qué es casualidad o no? Melgar siempre lo perjudica a los arbitrajes. Le perjudicaron, le cobraron una falta que no fue, que viene el empate de Carlos López. Y lo explicó bien este señor Cime, donde no había la distancia de los jugadores de Chancas que estaban junto a la barrera y Melgar. O sea, doble error del arbitraje de ese partido. Manu Chicero, Alianza 4. Me gustó el ADT Deportivo Garfilazo. Perdí ADT 2 a 0. Pero a mí me encanta ver a los equipos de deshidro. O sea, como espectáculo. Si yo fuera hincha de ADT, me jalo los cabellos. Porque defienden mal. Pero el 2 a 2, hubo gol de Urruti en mitad de la cancha. Me gustó una pared entre González, Peña y Cedrón en uno de los goles de ADT. No, del gol de Urruti de tiro libre, golazo. Sí, la OLE ganó a su yan. Ahora, ADT está séptimo. Ahora, Comercio Vallejo. Tenemos lo de Paolo. A ver, Paolo tiene libertad de hacer lo que le dé la gana. Otra vez, me olvidé de nombrarlo a Augusto Menéndez. Otro desastroso. Si Menéndez, si te insultan en tu cara, si te dicen y te amenazan, ¡expúlsame, expúlsame! ¿Cómo no tienes los pantalones para votar al mejor 9 que he visto de la selección? Está bien. Es el mejor 9 que yo he visto en la selección peruana, pero no te puede faltar el respeto. Le dijo su vida, ¿no? No, o sea... Ahora, igual el penal que cobran es una vergüenza. Está bien, pero igual... O sea, más allá de qué. A mí ese tema de los jalones en el área, hermano... Ya, es que estamos ahí. Ese es un tema... Eso y las manos me tienen harto, la verdad. ¿Por qué? Es muy difícil. Es como, es muy... ¿Sabes qué? Es muy inter... El problema de los penales, de los jalones y las manos, es que son interpretativos. Y lo que menos saben hacer estos señores es interpretar. ¿Sabes qué pasa? Que cuando los jalones son de poca intensidad, viene el tema. O sea, el jugador no cae producto del jalón. ¿Cobras o no cobras? O sea... Entonces, cuando no cobras, te critican. Y cuando lo cobras, también. Por eso le digo, porque son interpretaciones. Y como estos tipos, la verdad, están señalados... Pero tendría que mantener una... Ahí les cree. ...uniformidad de criterios. Es como el otro día dijimos, la jugada de Bruno Pérez el sábado, de cabellos contra Cortés. O sea, el jalón... El empujón. Cuando lo toma un pequeño empujón de cabellos, no cae por ese empujón Cortés. Y no cobra falta. Pero él es uniforme. O sea, hace lo mismo en casi todas las jugadas que son similares. Claro, eso en mitad de cancha tampoco lo cobra. Exacto. Es un árbitro que deja jugar. Pero hay árbitros que cobran una vez eso y después no lo cobran. Estoy preocupado. Ahí viene el problema. Estoy preocupado, Choto. 125 likes nomás. No llegamos a los 200. Faltan 15. No, no llegamos. La gente es así. La gente quiere ponerte emoción. No, está bien. Que deje su like por el regreso de Vicente Cinegro. Voy a quitar mi like. Voy a quitar mi like. Ya lo quité ya. No, no saques su like. Ya lo quité mi like. Para no llegar a 200. Por regreso de Vicente Cinegro, gente. 200 likes. Bueno, ya. Escúcheme. Sí, sacó su like. Increíble. Saqué mi like. Vamos a llegar a 500 conectados y saqué mi like porque no quieren ponerle like y que se vayan al diablo. Ya bueno. Miserables, miserables. Hoy Comerciantes Unidos juega con Cusco. Sí. Y ese partido puede decidir el tercer lugar. Puede decidir el tercer lugar. Puede decidir el tercer lugar alianza, dice usted. Sí. Bueno, está bien. Escúcheme. Si el flaco se saca la camisa, pongo like. No, no, no. Está buena esa, está buena. Flaco, sácate la camisa y ponen, dice, llegas a 200 likes rápido. Bueno. Escúcheme, cerramos el torneo local, ¿le parece? Para hablar un poquito de locación. Torneo internacional. El doblete de Raúl Ruiz Díaz, ¿no? Ya, ahí viene la pregunta. Voy a ir a la encuesta y al señor. Voy a preguntar de nuevo si Raúl Ruiz Díaz a la selección. Basta, no, no, no. ¿Por qué no? Porque no, porque ya tuvo muchas oportunidades, porque no ha demostrado nada en la selección. Ustedes dicen, es como cuando la ex le termina y vuelve y vuelve. No, ya se acabó. Golazo de zurda. Está bien, ¿qué hacemos? Penal, gol de zurda. Está bien, pero ha hecho goles en Estados Unidos, en México, en todos lados, y cuando juega en la selección no rinde. Pero no rinde por Argolla o no rinde porque es malo. Claro, que usted me va a decir a mí que no le quiere pasar la pelota a Raúl Ruiz Díaz. No, que en Chile cuando se comió el gol en el mano a mano contra Bravo tampoco se la pasaron. No sé, le pregunto, pero le estoy preguntando ese enoje. No, no, ya se acabó. 150 likes ya. Ya se acabó. No le va bien, no le va bien. A ver, yo voy a hacer, acá dice Mario Luis, pongan su like, carajo no ha dicho. No, no, no. Pongan su like, gente. Yo digo algo, Ruiz Díaz, lamentablemente, es más un jugador de club que de selección. Esa es mi definición. Con todo respeto, con todo cariño, goleador, ese goleador histórico, dicen en el fútbol de Estados Unidos, fue goleador en México. Voy a coincidir acá. Pero es jugador de club y no de selección. Voy a coincidir acá con mi amigo Vitalen. ¿Para eso regresa Vicente? ¿Para que vuelva a pedir a Ruiz Díaz? Es que yo no estoy pidiendo a Ruiz Díaz, estoy planteando. A ver, el señor dice Talen, ¿no? B-Talent. B-Talent. A ver, amigo B-Talent. No, B-Talent. B-Talent. Bueno, B-Talent. Escucha bien, hermano. He hecho una pregunta, un interrogante. Si no tienes capacidad de discernimiento, no es culpa mía. Uh. Así es simple. No le peguen, amigo B-Talent, que siempre está conectado a las versiones agrandados. Quiero decirle a la gente que volvemos pronto. Es un invasor, pues. Es un invasor. No, mentira. Gente, volvemos pronto. Tranquilos. Estamos ahí arreglando el tema del canal de YouTube. Dice, déjenlo a Ruidia, es feliz en su club que usa. Ah, sí, es feliz en su club que se ve ahí nomás, hermano, tranquilo, que siga jugando en el Seattle Sounders. ¿Para qué va a volver a la selección si la selección no ha rendido? Bueno. María Gamboa pone una carita asustada. ¿Qué es estas gráficas? Son caritas, son caritas. Caritas asustadas porque está pidiendo a Ruidia, pide a esa sustoia. Escúchame. Flamengo campeón, Bilbao regresa a la Copa del Rey. Bueno, está. Esa pauta. Sí, la pauta arma cualquier cosa. Oye, ¿verdad? ¿Violo? ¿Usted es hincha de la Juventus, no? Ya mató a Quique Salas. ¿Violo de Ibala o no? El partido que en Roma. Se agarró con Guenduzzi, ¿no? Mira, pues. Ibala no se amaba. Y le dijo cualquier cosa. Ganó Versapen, ¿ah? En la Fórmula 1. Quiero que sea un aburrimiento tremendo. Pero bueno, gana siempre Versapen. Escúchame. A ver. Alianza le ganó a la U en las semifinales del volei. Lo transmitió Jaime. Sí. Con David Vargas, un éxito más de 35.000 personas visualizaron el partido. Ahora Alianza juega aquí, semifinales con regates. La regata es Lima, sábado y domingo. ¿Por qué semifinales con regates? Porque la llave te determina eso. O sea, el que fue primero es San Martín. Ah, primero fue San Martín. Va recibiendo, lógicamente, a las llaves más débiles. Claro, claro, claro. Derrotó a Swan sin problemas. Ahora tiene que esperar la victoria entre Géminis y Rebas Acosta. Porque Rebas Acosta ganó el primer partido, el segundo lo ganó a Géminis. Eso le va a dar una ventaja porque va a llegar más descansado San Martín en relación a su rival, en semifinales, pero lo merece. Y en el caso de Alianza regates es repetir la final del año pasado. ¿Qué tal estuvo Van Brilla? Fue la figura, ¿no? Van Brilla. ¿María es María? Mariana. Mariana Van Brilla. Ella entró al final del primer sec por vigil. Ganó la U en el primer sec. Y después Alianza lo volteó 3 a 1. Fue la figura del partido. Tiene mejor equipo de Alianza, ¿no? No, Alianza. Mira, la U le ha hecho mucho en ganarle un sec por partido a la Alianza. Porque la Alianza tiene un mejor equipo que la U. Ahora, se fue una voleibolista de Alianza, ¿no? Se fue Sara Cruz, ¿no? Sí, por lesión. Sí, sí, se fue. Sarita. 158 likes, quedan 5 minutos para llegar a los 200. Si no, mañana vuelve Valderrama, ¿eh? Que la gente deje su like porque si no, mañana los castigamos a todos y vuelve Valderrama. Escúcheme. Margaliza Doi clasificó a los Juegos Olímpicos de París en 2024. Ya vamos 21 clasificados. ¿Cuánto es el récord? El récord. Hay que establecer el récord de deportistas. En anteriores ediciones, o sea, en otras épocas había Bólibos. En otras épocas ha habido baloncesto. En Roma 1960 hubo fútbol. Entonces, lleva delegaciones mucho más amplias. Al no tener delegaciones en deportes colectivos, hace que estos deportes individuales no tengan tanto peso en cuanto a número. Es la 21 clasificada a los Juegos Olímpicos, María Luisa Doi, tercera vez que va a un Panamericano. Bueno, primero felicitarla, porque lo que no nos da a veces el fútbol nos da otros deportes. Ella es esgrimista, va a participar en lo que es espada femenina. Esperemos que pueda lograr al clasificado en estos Juegos Panamericanos de Costa Rica. Y espero que logre una buena actuación. No le puedo pedir medalla, porque creo que no me parece que esté cerca la medalla olímpica María Luisa Doi. Pero sí le pedimos que pueda prepararse idóneamente y pueda competir. Yo también felicito a Kimberly García, que ha ganado un torneo en República Checa. Pero Kimberly, sí, me pongo, como dice Julito, me pongo de pie, Vicente, me pongo de pie con Kimberly García. No imiten los relatores, por favor, se lo pido. Hay un corporativismo, respete a mi amigo Julio Menéndez. A ver, Julito, un abrazo, Julito. Bueno, con él estamos en la Copa Libertadores de Ruralianza. Pero aquí quiero llegar con Kimberly García. Kimberly García sí creo que tiene posibilidad en marcha femenina de poder ganar una medalla. Yo creo que sí. Coincido, coincido. Escúchame, la gente dice, ¿a qué hora hablan de la poderosa Liga 2? Oiga, hay municipal Cantolado, ¿no? Muni y Cantolado juegan dos y media. Sí. En el Iván, el Liga, tres de la tarde. Debook del chino Rivera nuevamente en municipal. Su segunda, no, tercera vez de Rivera y Muni. Sí. Tercera vez. Pero, ¿cómo están las cosas municipales? Porque yo leía que no les pagaban, que estaban en el mismo problema de toda la vida. No tenían dónde entrenar, que los habían sacado. Bueno, ojalá que vuelva a toda la normalidad. Muni, hermano, Muni en primera no les pagan, en segunda no les pagan. Directivo es un desastre, la directiva municipal. Oh, my God. No le pagan nunca. ¿Ah? Con tres World Covers empezó la Liga 2. Ah, no me dije. Empezó la Liga 2 con tres World Covers. Con World Covers. No, lo que pasa es que hay equipos que no están programados. ¿Por qué? Porque justamente no han cumplido con los requisitos. Pero así, pues, el señor Lozano pensará que su Juan Pablo de Chongoyape va a ser campeón de la Liga 2. Tres partidos. O sea, el señor Lozano quiere que su Juan Pablo II de Chongoyape, claro, modelo. Yo quisiera saber cómo lo hace. Escúchame, hay que ver los arbitrajes. Yo no sé cuál es el negocio. Si la Liga 1 son un desastre, hay que ver los arbitrajes de la Liga 2, muchachos. O sea, porque ahora empieza... No, pero está transmitiendo. Los pasa a Nativa, ¿no? Los pasa a Nativa y se van a ver los arbitrajes. Ahora es el amigo Luis Carriga Pinto. Que está de jefe de contenidos de Nativa y le doy un abrazo a él. 168 likes y quedan dos minutos. No vamos a llegar a los 200. Todo culpa de Vicente Cienero. O sea, que la gente sigue dejando su like. O sea, tú no te responsabilizas. Absolutamente no. Toda la semana pasada llegamos a 200. Dios mío. No, bueno. Toda la semana llegamos a 200. ¿Sí o no? Pelado le dice. Pelado. Todos los días, pelado, chato, con cariño. Acá al hombre se le quiere. Y malcriado encima. No, no. No, es total. Es más, le voy a dar su nuca para que vean monumental y deja de caminar. Muni Cantolao es hoy. Muni Cantolao. Muni Cantolao. Los dos equipos descendieron el año pasado. Sí. Iban a abrir su participación. Mañana juegan Juan Aurich. También. El ciclón. El ciclón. Pero, a ver. Yo lamento que la Liga 2 inicie de esa manera, ¿no? O sea, con equipos que no tienen... Primero que la federación nos apretó. Les dijo, no les voy a pagar nada. No hay plata. Ahora no entiendo. ¿Les dio algo o no al final? Creo que sí les tiene que tirar un centro. ¿Les ha tirado un sencillo? Imagino, porque si no, no van a jugar a Liga 2. Quiero ver si llegan todos los equipos a terminar a Liga 2. Espero que sí, porque a mí me gustan los torneos también de ascenso. Y espero que los equipos se puedan recuperar. Pero es difícil, porque el señor Lozano hace lo que le da la gana con su directorio, con esta Liga 2. Pero vamos a ver qué es lo que pasa más adelante. Tenemos la programación de la semana. Tenemos mañana, 9 de la noche, Junior Universitario. Vamos a estar los dos. Madrid City. Uy, ¿verdad? Mañana hay Champions. Mañana hay Champions. Madrid City y Madrid. ¿Quién viene al Madrid City? Hurtado y Ocaña, ¿no? Juan Carlos Hurtado y Pablo Ocaña, entonces, para el Madrid City. A las 9 de la noche lo veo, Vicente. Tenemos visita también mañana. ¿Me lleva a mi casa? No, ahí está complicadita la cosa, le cuento ya. Ah, ¿no me va a llevar? No, no, no. Muy mal. Y venga por su cuenta también, porque no vengo solo. Ah, va a venir acompañado. Sí, sí. Pero dice que ya no tiene novia ya. Miércoles PSG Barcelona, ¿quién relata? Jaime Herrero, conmigo. Con Vicente Cineros. Juega Alianza el miércoles. Me pongo de pie Julio Menéndez con Jaime. Cerro Porteño con Alianza. Pero en orden, la gente quiere escuchar en orden. Alianza Cerro Porteño, 7 y 30 de la noche. Relata Julio Menéndez. 192 live. Comenta Jaime Valderrama. Eso es el miércoles. El jueves hacemos Garcilaso nuevamente. Sí, me clavé el dejo de también. Conmigo, conmigo. Con Vicente también. Garcilaso con Lanús. En Argentina. El viernes aviso hoy que no vengo. ¿Qué día no vienes? A la mañana, el viernes, dos por uno. Ya, faltan cinco lives. Nos das dos minutos y completamos. No, llegamos, tranquilos, sigamos. El viernes no vengo. Ya, ya te anunciaste que no vienes. No, no, anuncio hoy que no vengo el viernes. ¿Por qué no vienes el viernes? Porque si voy a hacer los partidos, tengo que compensar con algo, ¿no? No, pero usted debe bastantes días. No, que dé buena. Mira, yo voy a decir algo públicamente. Primero de mayo no vengo. El flaco, el flaco Branda, la semana que más ha trabajado en su vida ha sido la anterior y lo felicito porque las transmisiones fueron bastante buenas. Va a repetir ahora dos partidos también esta semana, pero ya no se empieza a bajar. No, no, me empiezo a bajar. Yo me he bajado por salud, pero usted se quiere bajar por ociosidad. Primero de mayo no vengo, por eso está establecido. Establecido, primero de mayo no vengo y el viernes tampoco. ¿Llegamos a los 200 likes? Ya estamos, ya estamos en los 200 likes. O sea, porque lo prestaste a la gente. Sí, ya está. La idea es que no se aprieta la gente, 203 likes. No, ¿sabes qué pasa? La idea es que la gente no nos dé emoción hasta el final. Yo le comento lo que pasa. Lo que pasa es que uno puso, con tal de que no venga Valderrama, hermano, bueno, nos vamos. Nos reencontramos así, siempre así, de ese lado de la tribuna. Gracias. Yo estaba apagado hoy, creo. Mañana me recupero más. Titulares, por favor. Nos regresa, nos reencontraste. ¿Quién dijo? Titulares, por favor. ¿Quién es la que está hablando? Antonella Galvez, a cual le mando un gran beso. Mucho color le ha dado. Pero Valderrama, Valderrama es el culpable, le graba sus historias y todo. Mucho color. Nos vamos, chau, gracias. Nos reencontramos mañana, como siempre, aquí en Radio Nacional Deportes, 103.9 FM para todo el país. Un fuerte abrazo de gol para todos. Chau. Esto es lo que está pasando en el Perú, en sus regiones y en el mundo. Los titulares. Nueve de la mañana con 56 minutos en Radio Nacional. La Junta Nacional de Justicia reinicia hoy cuatro concursos públicos de méritos para elegir a jueces y fiscales titulares. La ATU amplió el horario de funcionamiento de los servicios expresos del Metropolitano, tras los retrasos generados por un bus que quedó varado en la estación central. El ministro de Relaciones Exteriores, Javier González Olechea, ratificó que la obligatoriedad del requisito de visa a los ciudadanos mexicanos que visiten el Perú responde al principio de reciprocidad, luego que México decidió de manera unilateral exigir la visa a los ciudadanos peruanos. El gobierno oficializó este requisito de visa para ciudadanos mexicanos, tras la medida del presidente Andrés Manuel López Obrador, que rige desde el 20 de abril, para peruanos que quieran visitar su país. En la entrevista de Radio Nacional, el internacionalista Fabián Bayas sostuvo que lo que ha sucedido es que México desde hace mucho tiempo ha estado monitoreando que cada vez salían más peruanos que buscaban llegar a Estados Unidos. Hoy inicia el Festival de Cine Latinoamericano de Lenguas Originarias en Machu Picchu Pueblo con diversas actividades. Esto se dará desde hoy hasta el 12 de abril y se realizará como quinta edición con una nueva sede central que queda en el Cusco. La Policía Nacional desbarató la banda criminal Los Caminantes y detuvo a tres presuntos integrantes extranjeros acusados de perpetrar una serie de robos en diversas localidades de Pasco, desde artefactos eléctricos, zapatillas hasta gallinas. En noticias internacionales, casi un centenar de personas murieron en las costas del norte de Mozambique por el naufragio de un barco de pesca que era utilizado como un ferry y que navegaba lleno de pasajeros. 9 de la mañana con 58 minutos, iniciamos La Voz del Consumidor con Soyla Guzmán por Radio Nacional.